Llega a México en 1977 de la mano del señor, Bugarini, famoso empresario de la época. En ese momento trabajaba en Panamá, donde fue estrella del famoso centro nocturno Playboy. Antes de instalarse en México tuvo ofertas para trabajar en Japón, Milán y Miami. En 1985, la vedette se vio involucrada en el robo al Museo Nacional de Antropología y Purgo una condena de dos años en prisión. Actualmente radica en Acapulco, donde realiza tratamientos de belleza. En 2016, la princesa Yamal, junto con otras vedettes como Olga Breskin, Rosy Mendoza, Lin Maia y Wanda See, protagoniza la película documental Bellas de Noche, de la cineasta María José Cuevas.